Hola, mi nombre es Emma Magaly López. Les quiero compartir sobre mi experiencia que tuve en la Hermandad Mexicana de Fontana para hacerme ciudadana. La verdad, me ayudaron mucho Lupita y Cristian. Son unas personas muy pacientes, el profesor Cristian, la verdad, por su preparación. Yo recomiendo a mis familiares y amigos porque aquí ellos nos preparan muy bien para la entrevista. La verdad, yo tomé un tiempo para decidirme a ser mi ciudadana porque se me hacía muy difícil, pero con la ayuda y el apoyo de ellos, la verdad, no se me hizo muy difícil porque ellos son unos profesionales para prepararnos, muy tranquila y todo. En realidad, yo se los recomiendo en la Hermandad Mexicana de Fontana pasar a la oficina para su preparación. No es muy tarde, decidanse a pasar para el examen. Aquí los preparan muy bien. Y pues es todo mi testimonio que les puedo compartir. La verdad, no se arrepentirán de pasar a la oficina y tomar sus clases y que pasen muy bonito día. Muchas gracias por ver mi video. Hasta luego. Bye.